Dime por qué tan solita, a quién esperas Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica, calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance De mí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Y dale aprovecha que aquí estoy Y a tu ocasión me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Aprovecha que aquí estoy Y a tu ocasión me voy No lo pienses más, bebé, pero ven, ven, ven que el día es hoy Deja que la química haga el trance Quizá no habrá otro chance Tu daddy se reporta y te va a dar un buen avance Será rico el romance, ninguno estará a tu alcance Recuerda que mi cuenta cuenta con un gran balance Ya lo sabes, baby, sígueme camino, tengo lo que quieres Que yo estaré aquí Poniéndote a besos Sólame conmigo, chula, te lo digo Sólame ver el amanecer Poniéndote a besos Y aprovecha que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance Te vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Poniéndote a besos Y pide la promesa que aquí estoy Después de hoy Quizá no se dará otro chance Te vi tan sola que no me concentraba No quiero tanto, sólo te pido una noche Se acabó la espera Aquí llegó tu rufián, mami El de los tiques es el millonario Te busco de noche Te sacas pasial en el coche Te quito el broche, ven y hagamos un derroche Me la aprovecha el chance Puro hasta que te canse Yo no voy a parar, mamita Ven y hagamos un romance Soy lo que necesita y lo más que desea Frontea, deja andar conmigo Pa' que todos te vean Sígueme camino, tenga lo que quiere Que yo estaré aquí Poniéndote a besos Sólame conmigo, chula, te lo digo Sólame ver el amanecer Poniéndote a besos Dile por qué tan solita ¿Quién esperas? Dime lo que necesita y sin miedo te lo daré Dime por qué no te explica calma mi ansiedad Dime por qué tan bonita y sin nadie que te acompañe Y aprovecha que aquí estoy después de hoy Quizá no se dará otro chance Depí tan sola que no me concentraba No quiero tanto, solo te pido una noche Ya, 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 ya Mucha caridad, Prestige La N y la J, mami